Ejercicio de trapecio con barra recta, ponía baja, vamos a llevar a la barbilla la barra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Ejercicio también a lo que es el área del trapecio, a la vez de levantar, lo soltamos. Lo podemos hacer con barra o con polea como lo estoy haciendo ahorita, al revés, cuando usted puede agarre, y igual con la misma barra, levantamos, empujamiento. Y terminamos, dejamos la barra y vamos a hacer, vamos a empezar con otro ejercicio de trapecio, que le podemos agarrear otro tipo de barra, como se para una barra y apala. Entonces, lo vimos, bajamos, lo vimos, bajamos. Esto le da un estrés al músculo, es como un comprimento de hombros, pero con polea baja y otro tipo de agarre. Ahora, entendamos, recordemos que ya hemos hecho el agarre así, el agarre así, y hoy estamos con este agarre. El cambiar, la forma de agarre la barra, y ese es otro tipo de ejercicio, simplemente con movimientos sencillos, hace que se estrese los músculos de diferente manera, tanto como para trapecio, pecho, espalda, bíceps. Todo funciona, es por eso, que hay que tener variación, en los ejercicios, no nomás, es lo mismo, por eso vamos cambiando los variantes y los agarres. Campecio, con barra rusa, o puede ser con una mancuerna, subimos a la percha. Y terminamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.